Volaris lo volvió a hacer, esta aerolínea ha cambiado nuevamente sus políticas de equipaje en febrero del 2023 así que si estás por viajar con ellos quédate a ver este vídeo porque sin duda te interesa Si eres nuevo en el canal mi nombre es Liz y en Munducos vas a encontrar información útil y práctica para poder planear tus viajes y bueno dentro de esto me dedico a traerte las distintas actualizaciones y reglas de equipaje de las aerolíneas porque terminan siendo algo muy importante en nuestros viajes y si ya te había traído una actualización de cómo estaba el panorama a principios del 2023 pero la realidad es que las aerolíneas suelen tomar decisiones durante el año y de esta forma a partir del 23 de febrero del 2023 las políticas de equipaje de Volaris han cambiado de esta manera si compraste tu vuelo con Volaris antes del 22 de febrero del 2023 y no importa tu fecha de vuelo te van a respetar el equipaje que hayas comprado sin embargo si lo compraste desde el 23 de febrero ahí si te vas a tener que enfrentar a nuevas reglas de equipaje y es que si su sistema de tarifas y de equipaje permitido en cada una de estas ha cambiado tanto en vuelos nacionales como internacionales de esta manera vamos a encontrar tres tarifas que van a ser la cero, la básica y la plus la cero es muy importante que sepas que es la más económica que vas a encontrar pero tanto en vuelos nacionales como internacionales no te va a incluir más que el artículo personal es decir esa bolsa de mano, pañalera, pequeña mochila, porta laptop o similar que te puede acompañar durante el vuelo y que vas a colocar debajo del asiento únicamente esta tarifa te va a permitir esto y yo sé que muchos se preguntarán que qué pasó con la disposición de Profeco donde decía que las aerolíneas siempre te tenían que incluir equipaje y bueno es que técnicamente lo va a incluir porque su tarifa básica lo incluye pero esta cero es una tarifa especial que de hecho no va a estar disponible para todos los viajeros únicamente para los que sean miembros de su B-Club ya si tú no cuentas con esta membresía te vas a tener que ir a la tarifa básica que es la que sí ya te va a incluir tanto maleta de mano como artículo personal es decir ya vas a tener la posibilidad de poner tu maleta de mayores dimensiones en la parte superior de los asientos ya la tarifa básica que es a la que puede acceder cualquier viajero que no sea miembro del club va a ser la más económica para los no miembros y esa sí te va a estar incluyendo tanto en tarifas nacionales como internacionales el artículo personal y la maleta de mayores dimensiones que actualmente tiene que ser de 55 por 40 por 25 centímetros y sumados a artículo personal y maleta de mano no deben superar los 20 kilogramos y este es una importante novedad porque antes era menos lo que te permitía ahora sí se van a sumar los dos artículos pero son hasta 20 kilogramos lo que te dan que creo que ya es un gran peso cuando hablamos de equipaje de mano hasta aquí pueden ver que las tarifas son iguales sin importar si es ruta nacional o internacional y ya únicamente en la plus vamos a encontrar diferencias porque en rutas nacionales es decir dentro de México es donde vamos a poder llevar más equipaje y es que esta tarifa ya nos va a incluir el artículo personal que ya les había mencionado además de dos maletas tipo carry-on las de mayores dimensiones de 55 por 40 por 25 centímetros pero muy importante estos tres objetos no pueden pesar más de 20 kilogramos así que realmente creo que el beneficio de una maleta extra no termina conviniendo tanto si al final es el mismo peso pero donde sí vamos a encontrar una diferencia esta tarifa ya nos va a permitir agregar una maleta de bodega esta tiene que medir 158 centímetros lineales que básicamente no se preocupen una maleta estándar de bodega va a cumplir con estas medidas y lo que es muy importante es el peso que no supere los 25 kilogramos en el caso de rutas internacionales esto va a ser muy similar la única diferencia que vamos a encontrar es que en lugar de llevar un artículo personal y dos maletas de mano aquí únicamente nos va a permitir un artículo personal y una maleta de mano pero la maleta de bodega se sigue respetando en el mismo peso y medida también vamos a encontrar una importante novedad y tiene que ver que únicamente los que sean miembros del B Club van a poder sumar equipaje de mano y es que antes tú podías elegir la tarifa que quisieras y si de pronto te faltaban kilos o alguna maleta de mano la podías incluir en este caso ya únicamente se va a permitir a los que sean miembros pero nuevamente te repito si compraste tu vuelo antes del 23 de febrero de 2023 no vas a tener problema aunque tu vuelo sea posterior ahí vas a tener que entrar a gestionar tu reserva y revisar que tengas incluido para evitar cualquier confusión aquí lo importante para mí era traerles esta actualización y ya para los que me preguntan qué clase de artículos pueden meter en sus maletas de mano por ejemplo que si están permitidos artículos pilosos, comida, líquidos y más recuerden que las aerolíneas no son las que ponen esta regla en realidad se tratan de los mismos aeropuertos los que imponen qué puedes pasar y qué no con lo cual sin importar si viajas con Viva Aerobús, Volaris o Aeroméxico hay reglas generales que tenemos que cumplir como sería una muy importante la de los líquidos actualmente los pasajeros tienen permitido llevar líquidos en envases que no superen los 100 mililitros es decir no importa si tu envase va medio lleno pero es de 200 mililitros no va a pasar tiene que ser de 100 mililitros y preferiblemente que venga marcado porque si no lo dice y de pronto se ve un poco grande te lo podrían llegar a tirar y la cantidad máxima que en principio podrías pasar es un litro sin embargo en los aeropuertos de México difícilmente se ponen exigentes con esta cantidad simplemente con que lleves envases de menos de 100 mililitros suele ser más que suficiente otros artículos prohibidos para llevar en equipaje de mano sin importar la aerolínea serían por ejemplo todo lo que sea filoso normalmente cortaúñas y tijeras pequeñitas no suelen tener problema en la mayoría de destinos del mundo pero ya cuando las cuchillas son de más de 3 centímetros tienen que ir a la bodega del avión para que no haya ningún problema y en cuanto al término de si puedo pasar alimentos bueno en viajes nacionales se permiten bastante sin embargo recuerda que no puedes mandar nada que sea perecedero en la maleta de bodega recuerda que a veces las maletas se llegan a perder e imagina mandar algo que se puede echar a perder pronto sería algo un poco caótico así que eso no está permitido pero si son sólidos y puedes llevarlo en equipaje de mano ahí si estaría permitido por ejemplo si de pronto quieres pasar con un pastel pequeño que es 100% sólido podría pasar dentro de equipaje de mano o de la misma manera alguna fruta algún bocadillo cosas 100% sólidas si pueden pasar en equipaje de mano pero como te digo en viajes nacionales ya cuando son internacionales es muy importante que verifiquemos las reglas del país al cual vamos ya que para viajes internacionales está prohibido pasar frutas, vegetales y otra clase de alimentos por términos de seguridad agropecuaria aquí ya no tiene que ver la seguridad del avión sino más bien las medidas de los países que podemos llegar a visitar si quieres profundizar en el tema de alimentos ya cuento con dos videos y bueno también finalmente para los que me preguntan si pueden pasar medicamentos si está permitido en el caso de líquidos si se puede siempre y cuando sea un medicamento que puedas llegar a utilizar durante el vuelo ya cuando son medicamentos que quieres llevar por si los ocupas durante el viaje bueno ahí tendrían que ir en la bodega del avión cuando se trata de líquidos y cuando son sólidos no va a haber ningún problema y bueno con esto están las reglas más generales de equipaje pero recuerda que yo ya tengo varios videos explicándote que puedes llevar en equipaje de mano que puedes llevar en equipaje de bodega para que no tengas ningún problema y por supuesto no te terminen tirando un producto que para ti resulte importante espero que esta actualización te haya sido útil ya lo ves las aerolíneas constantemente cambian sus políticas así que hay que estar enterado para no llevarnos una sorpresa y terminar llegando con equipaje de más al aeropuerto y nos terminen cobrando mucho más más actualizaciones e información recuerda que está disponible en mi sitio web munducos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!